Es un placer realmente estar vivo, que Dios me ha dado la oportunidad, la segunda oportunidad, y quiero agradecer en primer lugar a Dios, a todas las personas que estuvieron pendientes de mi recuperación en oraciones. Fueron las primeras palabras en la entrevista Frente a Frente. El infectólogo Ernesto Navarro Marín da gracias a Dios por su salud. Dice, le concedió una segunda oportunidad de vida. Padecer el coronavirus lo volvió más espiritual, sobre todo porque mientras estuvo postrado en una camilla de hospital, vio la vida pasar. ¿Para qué tanto viaje? ¿Para qué tanta preparación? ¿Para qué tantos títulos? ¿Para qué? Soy en la Facultad de Medicina, médico de las Naciones Unidas, médico de la asesor de la Unión Europea, uno dice, bueno, ¿y para qué tanto? Su sonrisa lo delataba, es el ánimo y agradecimiento por su salud. Con su experiencia en la medicina, aseguró que cuando lo trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos, la angustia se apoderó de él. Y la zozobra de qué pasará el día siguiente. Sexto día que yo sentía que yo iba a morir. Me faltaba el oxígeno, me pusieron oxígeno, me pusieron una mascarilla especial para respirar. Y yo, como médico y como infectólogo, me preocupaban varias cosas. Porque uno sabe el devenir de un paciente que está grave. Y en cuidados intensivos, tomar la decisión de intubarme, no. Sus síntomas no fueron los comunes. De hecho, en ningún momento tuvo fiebre, pero sí hubo falta de aire y dolor en su cuerpo. Relató que se enfermó mientras trabajaba. Yo creo que me pasó en el Hospital de la Mujer y prácticamente, cosa curiosa y bueno que todos los audientes escuchen esto. A mí me empezó a molestar a los 12 días del supuesto contacto. El reconocido infectólogo y ex viceministro de Salud dejó claro que existe la posibilidad de volver a contagiarse, por lo que el virus no le da inmunidad a nadie. Es ahí donde radica la importancia de mantener las medidas sanitarias. Las últimas encuestas científicas basadas en evidencias nos dicen que los anticuerpos que uno forma solo duran 37 días, no más. Quiere decir que como que uno quedara susceptible, como que esa presencia de esos anticuerpos solo nos está demostrando que hemos tenido la enfermedad. Pero no nos está asegurando en ningún momento que no nos va a volver a dar. Y todo lo podemos abolecer asintomático, 80%, 20% y ese 15% de ese 20%. Entonces puede ser grave y ese 5% de enfermedad en cuidados intensivos. Y en cuidados intensivos posibilidades de 20, 30, 40% de posibilidades de fallecer. También hizo énfasis en la importancia de que el gobierno impulse una campaña educativa para hacer conciencia a la población sobre el indispensable uso de mascarilla, distanciamiento social y constante lavado de manos. Para El Noticiero, Lidia Magaña. El Noticiero, Lidia Magaña.